Bueno, el transporte, una preocupación importante de la población a partir de las medidas que se han venido adoptando, pues ha tenido en nuestra opinión cosas interesantes en las últimas horas, Eduardo. Primero, trabajo intenso de ustedes. Eduardo, yo casi ahorita aquí, me imagino, precisando detalles, con toda la estructura del Ministerio de Transporte. Pero pudimos apreciar, primero esta mañana, varios carros estatales parando, ayudando a las personas. También nosotros lo hicimos. Y por el otro lado, también vimos algunos que no lo hicieron. Creo que es parte de la realidad de esta mañana, pero creo que empezó a despertarse el espíritu solidario de nuestra gente, que está ahí siempre y que lo que hay es que un poco voltearlo. Pero también ahora en la tarde, cuando venimos para acá, Eduardo, vimos parada del Clínico 26, que siempre está bastante llena, inspectores del Ministerio de Transporte trabajando, evacuaron bastante rápido la parada, 5 de la tarde, hora bastante compleja. Por acá, por Bollero, también había inspectores ayudando. Creo que es parte de la realidad que se va viendo de acciones ante esta circunstancia. De todas formas, hay muchas opiniones, preguntas sobre el alcance de las medidas que se están adoptando. Hay algunas opiniones, sobre todo en la ciudad de La Habana, sobre la necesidad de reordenamiento de algunas rutas, algunas opiniones especialmente, por ejemplo, de centros vitales como la CUJAE, que está alejada, que necesita de transporte. Y hay también temas que tienen que ver con el estado o las acciones que se van a cometer para el transporte de carga. Y en específico con el tema de los ómnibus nacionales, del ferrocarril nacional, algunas preocupaciones de las personas. Usted ayer adelantaba que habría acciones, ya de hecho en los medios digitales, de Cuba, de otros medios, ya están publicadas algunas de estas medidas. Pero las personas sobre todo preguntan, si yo tengo el pasaje adquirido, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué debo hacer para saber si puedo irme en la guagua, si puedo irme en el tren, o si tengo que hacer alguna acción? Sobre eso, usted, me gustaría que usted diera información a nuestros televidentes y televidentes. Sí, Randy, muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos siguen en el programa. Comenzando por las cargas, que realmente están presentes, pero no se habla mucho de ellas. Nosotros, en previa conciliación con todos los organismos, hemos organizado ya lo que serían las transportaciones principales del país. Ya hemos estructurado y organizado las operaciones portuarias, para que durante estos 15 días se operen sin dificultad los buques que están y los que llegarán. Hemos también asegurado la operación de los aeropuertos y también hemos estructurado las transportaciones ferroviarias principales, de harina de trigo, de los combustibles, de los alimentos, en general todo lo que tiene que ver con la canasta familiar normada. Todas esas transportaciones están debidamente aseguradas. Ahora, en estos momentos, también estamos puntualizando los detalles para asegurar las transportaciones vinculadas con las exportaciones. Porque es importante en este periodo no provocarle afectaciones a lo que nos está generando ingresos. Entonces, en general, en las transportaciones de carga, ya tenemos un plan estructurado. Ahí también, hoy, hace un ratito, estábamos organizando lo de la prensa, que había quien se preocupaba. Sí, por la llegada de la prensa. De cómo iba a llegar la prensa, porque hemos hecho una colaboración entre el Ministerio de Comunicaciones, el grupo de correo, transporte, para que, por diferentes modos de transporte, hacer llegar la prensa. No toda podrá llegar temprano, en algunos casos llegará un poco más tarde, pero, en definitiva, vamos a hacer llegar la prensa a todos los lugares. Eso es, en síntesis, lo vinculado con las transportaciones de carga. Con las transportaciones de pasajeros, tú bien decías, hay que reconocer que ha habido una respuesta al llamado que hacía ayer el presidente, y nosotros después ratificábamos. Ha habido una respuesta y ha habido muchos choferes que han parado. Y una periodista, Rosy Amaro, que publicó en las redes hoy, que publicó un día anterior una queja de que no la habían parado, y hoy publicó una foto junto con el chofer que la llevaba, y que incluso amablemente le preguntó hacia dónde iban. Y como eso, hay un montón de ejemplos. No obstante, ha habido lugares con congestiones puntuales grandes que estamos monitoreando, y si donde ocurre una congestión que no estaban presentes los inspectores, nos desplazamos allí, de conjunto con la policía. Hay que decir también que con el Ministerio del Interior hemos estructurado una colaboración a nivel nacional, tanto en La Habana como en el resto de las provincias, para que estén los inspectores y esté también la Policía Nacional. En las redes veníamos también hoy policías actuando, pidiendo a carros que recogieran personas. Tratando de persuadir y de que no se genere desorden en medio de esta tensa situación, porque hay que aclarar que definitivamente en el transporte vamos a tener una afectación. que va a durar todos estos días. Hemos recibido muchas recomendaciones con respecto al transporte en la capital. Hemos recibido recomendaciones de potenciar los picos, que de hecho lo estamos haciendo. Estamos tratando de asegurar la mayor cantidad de viajes en el horario pico, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana, y por la tarde, el otro pico. Hemos recibido recomendaciones de atender la Cujay, estamos en eso. Estamos atendiendo, qué podemos hacer para fortalecer la Cujay. Hemos recibido recomendaciones de que hablemos con los choferes, para que en estas circunstancias complejas los choferes tengan una actitud de colaboración. Tanto los de ómnibus como el resto de los choferes lo estamos haciendo también. Hay quien ha propuesto también que por qué no potenciamos los trenes urbanos. Trenes urbanos también funcionan con diésel, pero también está dentro del análisis. La energía renovable, nosotros también tenemos que decir que como parte de las medidas que ha aprobado nuestro gobierno, se está avanzando para continuar la producción de bicicletas eléctricas, y nosotros ya tenemos una terminal, la terminal de Palatino se informó a principios de año, que ya la tenemos con ómnibus híbridos, que realmente consumen un 30% menos del combustible diésel que se requiere para... Con todas estas medidas, en la capital hoy estamos transportando, diariamente en la capital se transportan 1.100.000, 1.200.000 pasajeros, y hoy estamos transportando unos 690.700, entre 600 y 700 pasajeros. Uno ve que hay una disminución, y en cantidad de viajes, de 7.000 y tantos viajes, estamos haciendo 4.000 y tantos viajes. De ahí que durante el resto del día, nosotros podemos en el inicio y el final tratar de levantar los viajes, pero eso provoca sin duda una depresión de los viajes, que es en el momento en que tenemos que pedir mayor colaboración al resto de los vehículos que circulan por las calles, tanto los ómnibus de las empresas como los autos. Que aunque, como bien tú decías, ha habido un paso hacia adelante, todavía hay muchos vehículos que circulan y que tienen capacidad, y que a eso va nuestro llamado. También es el momento de hacer un llamado a los trabajadores por cuenta propia para que cumplan los precios, que se ajusten a los precios aprobados por los consejos de la administración en todas las provincias. Eso es importante. Para que puedan también ser parte de la solución. La solidaridad tiene que ser de todos. Ser parte de la solución. Una solidaridad de todos, y ellos tienen un papel importante también en las transportaciones, no solo en la capital, sino en el país, y eso vamos a estar en contacto también con ellos. Nosotros también, en el caso de las transportaciones de los trenes nacionales, hasta el sábado no van a tener ninguna afectación. Las transportaciones de los trenes nacionales, el itinerario pactado, hasta el sábado se mantiene. A partir del sábado, es decir, a partir del domingo, ahí comienza un nuevo itinerario con una salida diaria que hoy en la tarde los compañeros del Ministerio de Transporte ya han publicado en la prensa y se está publicando la información del desplazamiento de los horarios, de los días y los horarios de los trenes, cuándo se va a producir. En esa información dice el día que estaba previsto el viaje y cuál es el día y la hora nueva que tiene previsto el viaje actual. Esa información está en la prensa, va a salir en el gran mañana, está por todas partes, en las páginas web distribuidas. Aquí lo que se produce, como dijimos, es un desplazamiento. Nosotros también estamos viendo la posibilidad de incorporar algún coche más al tren para poder asimilar parte de las cancelaciones que se van a producir en ONU nacional, que es donde mayor cantidad de cancelaciones se producirán y que gradualmente, a partir de mañana, pasado, se van a ir produciendo y que nosotros vamos a estar atendiendo. ¿Qué puede hacer la población o que nosotros tenemos que estructurar? La población tiene que dirigirse a las oficinas de viajeros en el mismo lugar donde compraron los pasajes y en esas oficinas o en las estaciones de ONU y hacer las consultas de su viaje, en qué situación está, para ver qué alternativa de transportación tiene. Y las oficinas de viajeros en todo el país tienen indicaciones de ir al encuentro de la población para valorar cuáles son las alternativas de viaje que tiene. Y, por supuesto, al que no le acomode a alguien, puede tener derecho a reintegrar el 100% del pasaje sin ninguna dificultad. Este es momento también de los viajes que no son imprescindibles, posponerlo porque la situación es muy tensa hasta el día 30. Nosotros también vamos a publicar tanto la página web del Ministerio de Transporte de Facebook como la página web oficial y la prensa, todos los teléfonos a los cuales se pueden dirigir. En la capital hay un teléfono único al cual se hacen todas las llamadas, que es el 18820, que es a donde toda la población puede trasladar sus quejas, pero también se pueden dirigir a la página web de Facebook del Ministerio, que está disponible en las redes, y trasladar sus consultas y las preguntas y demás. En todo el país estamos propiciando que se apliquen medidas similares a la de La Habana, estamos en coordinación con todas las provincias. De hecho, mañana tenemos nuestra videoconferencia que hacemos diariamente para las coordinaciones de las cargas de todo el país, en la mañana, y a continuación vamos a hacer una videoconferencia para puntualizar todos los aspectos organizativos vinculados con las transportaciones de pasajeros. En síntesis, Randy, estamos en proceso de implementación de las medidas y todas las dudas, preocupaciones que la población nos trate, nos traslade, nos ayuda a ampliar la información más, a continuar a través de los medios, yendo al encuentro de todas las preocupaciones que la población ha presentado. Eso es, de manera general, lo que seguimos trabajando, de aquí seguimos para allá otra vez, y así. Ya le decía el presidente ayer, ser ministro de transporte no es una fácil tarea. Ahí de lo que hablábamos, yo quiero hacer, pues fui el que lo expresó ayer, ha existido una respuesta a la población, pero como tú decías, también hay cosas que lamentamos que sucedan cuando hay toda esta expresión de solidaridad y de comprensión. Por ejemplo, a mi Twitter llevo hoy este mensaje que dice, es de bolleros, hoy en bolleros, el orbe, pasaron al menos cuatro trasmetros, y a pesar de que pidieron a choferes que llevara al menos cinco compañeros, no aceptaron. Había asientos vacíos. Entonces, esa no puede ser la actitud de ningún chofer. Y yo le pido a los cuadros, además, que exijan a los choferes y también a los cuadros que están, a los carros que están bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y lo que sí es cierto es que hay un mayoritario apoyo a todo esto y es verdad que se dieron botellas hoy, como se dice vulgarmente. La gente ha sentido ese abrazo entre todos, pero un solo caso empaña lo que nos estamos proponiendo. Y por eso, hoy cuando hacíamos la reunión del Consejo de Ministros, pedimos, porque es una solicitud que ha hecho la población también hoy en las redes sociales, todos los organismos van a publicar, vamos a tratar de sacarlo mañana en la prensa, en una tabla o en una infografía, los teléfonos de atención a población y las direcciones, los sitios web fundamentales donde puede dirigirse la población, para plantear denuncias, para dar ideas o también para plantear preocupaciones o quejas. Y todos debemos insistir en que el personal que atiende las oficinas de trámites a la población, las oficinas de atención a la población y los administradores de los sitios web, que entonces sean también más diligentes en la respuesta y en tramitar las soluciones y las preocupaciones de nuestra gente. La informatización de la sociedad también nos permite tener esa interacción instantánea con el pueblo y saber las opiniones, los problemas que se están dando y creo que es parte también de ese gobierno digital al que estamos trabajando y al que estamos aspirando. Y de hecho, ¿de quiénes son los Transmetro? ¿A quién le corresponde discutir esto? Al Ministerio de Transmetro. Bueno, se van con la tarea aquí. Y hablan con los choferes y evalúen con ellos. ¿Por qué esa actitud? Pues ahí está ese llamado también a todos los compañeros, a todos los trabajadores del transporte, a todos los estatales, particulares, para ser solidarios. Que creo que es una característica, es una de las cosas que en algún momento hicimos, como decía el propio presidente, después lo perdimos y tenemos que rescatarlo. Porque es parte también, nunca vamos a tener suficiente transporte, ¿no es así de acuerdo? Para poder satisfacer todas las necesidades. Siempre una ayuda viene bien. Y el caso de Transmetro que ha sido discutido, lo que pasa con Transmetro es que como recoge trabajadores en una ruta, a veces argumentan de que llevan espacio porque tienen que recoger a los trabajadores en un tramo adelante. Pero no impide que desde ahí hasta donde vaya, lleve trabajadores y que llene la guagua porque al final estamos en un momento de contingencia y esas son actitudes que nosotros tenemos que... Y hoy tenemos que hacer, como decíamos hoy, las cosas distintas. A lo mejor hoy hay que llevar a algunas personas de pie en el Transmetro. Claro. Y se lo explicamos a todos para que todos resolvamos mejor el problema. Ahora hay que ir más apretadito. Exactamente. Eso nos corresponde a nosotros. Bueno, gracias, ministro Eduardo.